Hola gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muy buenas tardes a todos ustedes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí domingo ya casi casi cerrando el día, acá en el menos en España, ya todavía es muy muy temprano, para poder ver un poquito lo que va a ser el tema del veinte y veinticinco. ¿Alien Salima va a ser nuevamente el equipo millonario para el veinte y veinticinco? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar? Te quiero contar un poco después de que ya haya pasado aproximadamente casi casi cuatro días, ya hoy se viene a cumplir el tercer día del tras la detención de Agustín Lózano Saavedra, ¿Y qué va a pasar? ¿Se va? ¿Vamos a tener nuevos ingresos millonarios por el tema de los derechos de televisión? ¿Por qué digo esto? Once noventa se cae, Alianza Lima, ¿Qué va a pasar? Quédate que te lo cuento por favor, pero antes por favor suscríbete al canal, te lo pido, en serio, estamos rumbo a los cuarenta mil suscriptores, esta información, cada información que te doy suele ser siempre de carácter muy pero muy urgente y sobre todo muy pero muy informativo, ¿OK? Esta es una noticia de desarrollo que la vamos a ir hablando poco a poco acorde a las cosas que vamos a ir conectando, anexando, dentro de lo que viene a ser un punto neutro de partida de información, ¿OK? Así que nada, sin más, no te olvides de dejar tu like y al finalizar el vídeo comentar si te gusta o no la información. Bueno, Alianza Lima, ¿Vuelve a ser el equipo millonario? ¿Diez millones por temporada? O perdóname, nueve millones por temporada? ¿Qué va a pasar? Te lo explico rápido. Ustedes deben de saber de que Alianza Lima en la temporada veinte veintidós para la temporada veinte veintitrés cuando todavía estaba con cuando todavía estaba con el el señor Paco Casal, ¿No? Cuando todavía estaba con el señor Paco Casal y toda la gente que tiene que ver eh relacionada al al punto del consorcio, ¿No? Alianza Lima pues había firmado un contrato porque tenía una cláusula de preferencia y necesitaba, requería de continuar con Gol Perú. ¿Por qué tenía que estar todavía ligado a Gol Perú? Es bastante simple eh amigo mío, es muy sencillo, porque Gol Perú a Alianza Lima le estaba pagando casi alrededor de cien millones de dólares hasta la temporada dos mil treinta y cinco. Eso era lo que estaba pagando Gol Perú a Alianza Lima. Una soberana locura lo que lo que estaba pagando y recordemos que Gol Perú, bueno, el consorcio en general estaba pagando cincuenta y seis millones de dólares por los derechos de televisación del fútbol peruano y para la temporada veinte y veintitrés iban a pagar sesenta y cuatro millones de dólares. Recordemos que la la nefasta actuación del señor Agustín Lozano que creía que la liga no valía sesenta y cuatro ni nada sino que valía setenta millones pues intentó de alguna manera errada claramente intentar negociar y licitar y encontrar por ahí medianamente pues la manera, la forma, ¿OK? De de que el fútbol peruano como tal pueda estar anexado, ¿OK? A un mejor contrato que se centralice los derechos de televisación en la Federación Peruana de Fútbol como pero como normalmente funciona en la mayoría de de grandes ligas importantes. Sin embargo, este hecho puntual ya lo había intentado hacer en su momento Manuel Burga y no funcionó, no había funcionado este tema. Este claro ejemplo no había funcionado y se había tumbado por completo todo cuando Manuel Burga lo intentó hacer. Por lo que por eso Manuel Burga le había cedido los derechos de televisión a los clubes. Entonces, los clubes fueron los que pudieron traer más ingresos a sus arcas porque la FPF se los cedió. Con Lozano, con el cambio de estatuto del dos mil veintiuno, con lo que metió y todo lo que también está siendo investigado por el tema de registros públicos, porque al parecer habría adulterado también eso el señor Agustín Lozano para que pueda cambiar los estatutos a su favor, permitiendo de esta manera obligar a los clubes y coaccionarlos a firmar algo que no tenían que hacer. ¿Qué clubes puntualmente? Bueno, Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional. A Cusco también lo metemos en el bolo, pero a Cusco lo amenazaron en un partido que si no jugaba o no dejaban entrar o transmitir, los iban a literalmente descender en ese momento. Entonces, ¿qué termina pasando en aquel momento? Lo que termina sucediendo muchachos, es que Alianza Lima, bueno, mejor dicho, lo que termina sucediendo es que con Lozano ya detenido, el tema de los derechos de televisación para todos los equipos actualmente de la liga peruana, todo está ya pendiendo de un hilo. Ya nadie sabe exactamente qué va a suceder. Nadie sabe qué es lo que va a terminar pasando. Nadie entiende, nadie sabe qué, o sea, hacia dónde va el punto de partida con el tema de los derechos de televisión, porque como sabrán, los derechos de televisación en el próximo año todavía no están, digamos, seguros. Si bien es cierto Balazanian en una entrevista con la gestión dijo que sí, que está todavía el derecho de televisación para el 2026, 25, que no sé qué, un próximo año, no sé qué, no sé cuánto. La realidad es que no es tan cierto. 777 Partners está pasando por un tema muy jodido, los están investigando en Brasil, los están investigando en Australia, los están investigando en Europa y también en Estados Unidos, por lo que no se sabe si van a seguir metiendo plata. Otros dicen que torneos y competiciones son los que van a meter el dinero, pero ¿cómo vas a meter dinero en algo que no te está dando ingresos? Tampoco tiene mucho sentido. Razón por la cual muchos trabajadores de Liga 1 Max, con los que estaban con torneos y competiciones, como locadores de servicio, ya no se encuentran trabajando. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué va a suceder? Los ingresos que van a pasar. Y acá viene el punto. ¿Por qué dices que Alianza Lima va a volver a ser el nuevo millonario del fútbol peruano? Fácil y sencillo. Como te comenté hace un instante, Alianza Lima era el equipo que iba a ganar mucho más dinero con la gente del consorcio fútbol Perú. Iban a ganar mucha pasta, mucho dinero, 100 millones de dólares hasta el 2035, lo que iba a permitir una inyección económica importante. Ya no iba a ser tampoco, obviamente, el gran ingreso para Alianza, ¿no? En cuanto a lo que significaría, en cuanto a ingreso total en el balance anual, porque Alianza Lima ya tiene otros ingresos que corresponden a ser mucho más importantes que el derecho de televisión, pero sí va a ser un ingreso significativo para el armado del plantel y etcétera de cosas. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, tras el tema de 1190 quedó en stand-by. Pero ahora, con Lozano en prisión preliminar y probablemente se amplíe con una prisión preventiva, los derechos de televisión actualmente datan o quieren decir de que están pendiendo de un hilo. La única forma, como te comenté en un anterior vídeo, es que aparezca otra vez este señor y diga, yo vengo a pecharlos a todos otra vez. Todos esos cuchasubares que me dieron la espalda, hoy me necesitan. Así que yo vengo aquí a que ustedes vengan acá y me supliquen volver. Porque sí, si no viene otra persona, otro centro de medio de comunicación, otra plataforma que tenga la cantidad de suscriptores necesarios en el Perú para poder pagar lo que lo que se le pagaba antes a los equipos del fútbol peruano, el fútbol peruano, amigo mío, va a terminar quebrando. Así te lo digo. Va a terminar quebrando y ¿sabes por qué? Porque no va a haber dinero suficiente para poder pagar. Ni siquiera ahora tenemos asegurado el ingreso económico para el próximo año. Es por eso que hablamos de que Casal seguramente tendría la oportunidad de regresar y con los clubes menos los cuatro clubes que son Cienciano, Alianza, Melgar y Binacional, que ya no se encuentra actualmente, serían los únicos clubes que podrían mantenerse por lo menos con un ingreso aceptable o igual al anterior. Porque recordemos que Alianza hizo todo lo posible para mantenerse con Gol Perú durante todo el 2023. Ocho meses aguantó para seguir con Gol Perú, mientras que todo el mundo lo intentaba presionar para que firmara por 11.90. Alianza termina firmando mes a mes, simple y llanamente con un contrato que se renueva cada 30 días, ¿ok? Pero Alianza puede decidir en algún momento pararlo y no pasa nada. Si es que viene otro postor. En este caso, acá lo tienes. Y cabe la posibilidad de que pueda pasar. Y por eso es que nosotros decimos, si el gol, si Gol Perú regresa con el señor Paco Casal, Alianza Lima, estoy segurísimo, que puede volver a ser el equipo millonario del fútbol peruano. Podría retomar esos 10 o casi 10 millones de dólares anuales, anuales, por estas temporadas que vienen. Eran 100 millones de dólares hasta la temporada 2035. Olvídate, una locura. Y ante todo esto, y aunque no se sabe todavía qué es lo que va a pasar hoy por hoy con el tema del derecho de televisación, yo estoy seguro de que si 11.90 no tiene los ingresos suficientes, o va a tener que buscar, arrodillarse, pedirle perdón a Casal, que no le queda de otra, o Paquito Casal va a decir, Paquito va a venir con las rebajas y se va a llevar a toditos. Y los primeros que van a que van a caer, van a ser esos equipos que le dieron la espalda a Paco Casal, como Sporting Cristal, etcétera, que supuestamente iban a ir en contra, Casal contra ellos, por el tema del arbitraje. Ahí no entraría ni Alianza, no entraría ni Binacional, no entraría ni Belgar, ni Cienciano, ni tampoco Cusco Fútbol Club, porque fueron los únicos que se mantuvieron ahí firmes para no ir en contra de Paco Casal. Por eso hablamos de que Alianza Lima podría ser nuevamente el nuevo millonario del fútbol peruano y te imaginas cien millones de dólares en ingresos a futuro en los próximos diez años, sería una completa locura y un beneficio muy pero muy grande para Alianza Lima de cara a lo que proyecta y de cara a lo que se viene. La realidad es que yo sinceramente creo que no hay otra no hay otro lugar, no hay otra salvación, es solamente Paco Casal y no hay más en la realidad. A muchos les puede joder, a muchos les puede gustar, pero creo que es lo único que hay y es el único que te va a pagar lo que realmente la gente o lo que estaban pagando antes, ¿no? Recordemos que Perú solo paga, solo le pagaban menos por derecho de televisión, de televisación por debajo de Argentina, por debajo de Brasil, era el que era el tercer país que más recibía por derechos de televisación. ¿Qué te parece esto? ¿Crees que Alianza Lima realmente podría volver a ser el nuevo millonario, repito, el nuevo millonario del fútbol peruano? Si es que regresa Alianza con Gol Perú, lo más seguro creería yo y lo más sensato es que regresaran y Casal va a poner seguramente sus cositas por ahí, sus puntos, sus aristas, pero veremos qué es lo que termina pasando. Si termina dándose, Alianza Lima podría ser el nuevo millonario del fútbol peruano. Te leo a ti en los comentarios, ¿Crees que va a pasar? Suscríbete al canal que estamos rumbo a los 40 mil suscriptores, deja tu like, te leo en los comentarios y como siempre, arriba Alianza, toda la vida. Cuídate mucho. Chau, chau.